Publicidades ART DJ Lalito Mix El que pone el ambiente ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? La música a otro nivel con DJ Lalito Mix ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Yo te juro que todo para mí terminaba La música a otro nivel con DJ Lalito Mix Lalito Mix Sin tus besos mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaras Yo pa' la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo No podría soportarlo ¡Ay, chiquitita! ¡Como la quiero! ¡Uh! Y esta es la banda del Black Casi nadie Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides